Mi agradecimiento a la diputada Slavia, que realmente es una entusiasta sobre estas temáticas. Yo sé cuánto esfuerzo le ha puesto ella a esto, y además su, yo diría, una actitud solidaria, porque ella, digamos, está muy convencida del proyecto, de este proyecto, y lo quiere compartir. Y precisamente cuando nos contactamos, después a partir de la presencia de Mateo Salvato, un joven asesor que integra a nuestro equipo, que en este momento está en China, precisamente, en una ciudad del oeste de China, compartiendo también sus saberes, sus conocimientos, representando a la Argentina y a nuestra provincia de Buenos Aires. Entonces vuelvo a lo de Flavia y a ese, yo llamo a esa convicción que ella tiene respecto a las bondades de la tecnología. Y inmediatamente cuando conversamos con ella, vimos que compartíamos una visión respecto al futuro, al pasado, al presente y al futuro, fundamentalmente de nuestros niños, de nuestras futuras generaciones. Es muy impactante, pero lo que pasa que, primero que ya había estado Mateo Salvato acá, por lo tanto, no había comentado mucho, y él, que con sus jóvenes, 19 años, ya es un ciudadano del mundo, está en este momento en China, vinieron la semana pasada de Google a hacer un video sobre su vida. O sea que es un chico que ha tenido la oportunidad, ha competido en Israel, ahí ganó su campeonato internacional, y él quedó fuertemente impactado. Y luego, bueno, busqué información y después, bueno, la diputada es muy intensa, está muy... pero es bueno porque yo la veo a Flavia, digamos, muy comprometida con este proyecto, pero muy comprometida con lo esencial de este proyecto, que es llevar esto del conocimiento, de apuntar a los trabajos del futuro, de que nuestros niños y nuestros jóvenes estén preparados para eso. Más de la mitad de los trabajos que ellos van a tener aún no han sido creados. Y la Argentina va a ser competitiva y se va a insertar en ese mundo a partir del conocimiento. Mirá, en nuestro equipo, además de Mariano y de Fernando Lapola, que están en el área de tecnología e innovación, la otra parte del equipo es mi subsecretario, es Mateo Niro. Mateo Niro es el coautor de los libros de Facundo Manes. El último libro que ellos presentaron es el cerebro del futuro. Y hay un capítulo final muy, muy enfocado a, bueno, a las neurociencias y las políticas públicas, pero a las políticas públicas y el conocimiento y el saber. Entonces, en nuestro equipo, que es muy modesto, muy pequeño, pero es intenso también, porque tenemos al equipo de Facundo, con Mateo Niro a la cabeza, haciendo todo lo que es la popularización de la ciencia, la federación del conocimiento, interactúan los dos equipos y a su vez con nuestro brazo ejecutor, que es la Comisión de Investigaciones Científicas, donde en conjunto con el CONICET y las universidades, por ejemplo, hemos pasado de 24 centros de investigación a 85 centros en un año. Con mucha territorialidad. Entonces, realmente, somos muy optimistas. Porque además esto tiene una dinámica, yo estoy seguro que si recorremos hacia atrás, esto todos los años es distinto, los debe sorprender a ustedes mismos, porque son distintos los chicos. Porque quizás los chicos que hoy tienen un año en la escuela, o más años en la escuela, ellos mismos van interactuando. Ellos mismos van a... Ellos ya se han apropiado de esto. Y esto es lo fantástico que tiene la tecnología. Y les puedo asegurar que realmente hemos probado ya con el Ministro Ibarra de Nación, bueno, hoy Vicejefe de Gabinete, hicimos muchas tareas conjuntas y vemos cómo en el territorio se apropian de estas experiencias. Así que yo muy gratificado, no sorprendido, no sorprendido porque me habían hablado mucho y bien de esto, es muy gratificado y no esperaba ver tanto. Y sí creo que esta experiencia de posadas, y por eso hablé de la solidaridad, en términos de que es muy bueno cuando en una... Yo soy del interior de la provincia, soy de Pergamino, he tenido una experiencia, trabajé un año y medio en Corrientes, y es muy bueno cuando alguien siente que es exitoso y que sirve, no se lo quede en un lugar, sino que trate de propiciar, compartir esos saberes. Y bueno, sería muy bueno que de Jujuy a Tierra del Fuego y de Buenos Aires a Mendoza se puedan repicar este tipo de experiencias. Seguramente habrá que ajustarlas a cada realidad, habrá que ajustarlas a cada ámbito. No es lo mismo el MEA, que el NOA, que Cuyo, que nuestra región central o que la Patagonia. Pero sí el concepto. Y este concepto yo lo considero muy válido y realmente lo felicito. Te felicito, Flavia, que realmente es muy lindo lo que están haciendo. Jorge es uno... Bueno, generalmente el equipo de la gobernadora es un equipo muy dinámico y Jorge, sinceramente, uno que lo sigue por Instagram, está en diferentes momentos, la provincia es muy grande y la verdad que la recorren junto con su equipo y que se haya hecho el espacio, la generosidad de venir de Buenos Aires a ver a Misiones es un gesto muy valioso. Sinceramente, a través tuyo, a María Eugenia, a Federico Salvay, gracias Mariano porque es un sábado y están aquí en posadas y sabemos que el trabajo que tienen ustedes es intenso y la provincia, como vos dijiste, es grande. Así que ese gesto yo quiero agradecer.